Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Glorifiquemos a Cristo que tiene el sacerdocio que no pasa. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Es bueno el Señor, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Cristo que tiene el sacerdocio que no pasa. Igno Cantan tu gloria, Cristo sacerdote, los cielos y la tierra. A ti que por amor te hiciste hombre, y al Padre como víctima te ofrendas. Tu sacrificio nos abrió las puertas, de par en par del cielo, ante el trono de Dios. Es elocuente tu holocausto en la cruz y tu silencio. Todos los sacrificios de los hombres quedaron abolidos. Todos eran figuras que anunciaban al sacerdote eterno, Jesucristo. No te basta el morir, que quieres darnos alimento de vida. Quedarte con nosotros y ofrecerte sobre el altar, hacerte Eucaristía. Clavado en cruz nos miras, te miramos, crece el amor, la entrega. Al Padre en el Espíritu contigo, eleva nuestro canto y nuestra ofrenda. Amén. El Padre por la sangre de la cruz de Cristo, hizo la paz con todos los seres del cielo y de la tierra. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida, te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciarás de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, por la sangre de la cruz de Cristo, hizo la paz con todos los seres del cielo y de la tierra. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Criaturas, todas del Señor, bendecir al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecir al Señor, ejércitos del Señor, bendecir al Señor. Sol y luna, bendecir al Señor, astros del cielo, bendecir al Señor. Lluvia y rocío, bendecir al Señor, lluvia y rocío, bendecir al Señor. Vientos todos, bendecir al Señor. Fuego y calor, bendecir al Señor, fríos y heladas, bendecir al Señor. Rocío y nevadas, bendecir al Señor, témpanos y hielos, bendecir al Señor. Escarchas y nieves, bendecir al Señor, escarchas y nieves, bendecir al Señor. Luz y tinieblas, bendecir al Señor, rayos y nubes, bendecir al Señor. Bendecir al Señor, bendecir al Señor. Cantiales, bendecida el Señor. Mares y ríos, bendecida el Señor. Cetáceos y peces, bendecida el Señor. Aves al cielo, bendecida el Señor. Fieras y ganados, bendecida el Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida el Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida el Señor. Siervos del Señor, bendecida el Señor. Almas y espíritus justos, bendecida el Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida el Señor. Ananías, Aserías y Misael. Bendecida el Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Bendito el Señor, bendecida el Señor. Bendito el Señor, bendecida el Señor. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, ella es su cuerpo. Cantará el Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza. La asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador. La asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su rey. Su nombre alabad con danzas, cantadle con tambores, incitarás. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, aplicar castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, con esposas de hierro a los nobles. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos los fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia. Como cabeza sobre todo, ella es su cuerpo. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocausto ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocausto ni víctimas expiatorias. Que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Responsorio breve Responsorio breve Aquí estoy, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, para hacer tu voluntad. Llevo tu ley en las entrañas, para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aquí estoy, para hacer tu voluntad. Cántico evangélico Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Padre, que todos sean uno Para que el mundo crea que tú me has enviado Preces En el comienzo de este día Alabemos a Jesucristo Fuente de salvación eterna Para todos los hombres Y pidámosle con humildad Señor, óyenos Jesús, Hijo de Dios vivo Guíanos hacia la luz de la verdad Señor, óyenos Cristo, Palabra de Dios Que estás junto al Padre desde siempre y por siempre Consagra a tu Iglesia en la unidad Señor, óyenos Jesús, ungido por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo Consagra a tu Iglesia en la santidad Señor, óyenos Cristo, Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento Comunica a los sacerdotes tu santidad Para gloria del Padre Señor, óyenos Cristo, Sabiduría de Dios Paz y Reconciliación nuestra Haz que nos mantengamos todos unánimes Y concordes en tu Iglesia Señor, óyenos Cristo, Sacerdote Eterno Glorificador del Padre Haz que sepamos ofrecernos contigo Para la alabanza de la gloria eterna Señor, óyenos Señor, óyenos Señor, óyenos Llenos de confianza en Dios nuestro Padre Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano Constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno Sacerdote Concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios La gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Amén Amén